Recuerda darle play a tu lanzamiento con tu app de Música, 1H Music, ficha la música de tu preferencia y descárgala ya. Abanica la recta, ya está en el hoyo Ronnie Rodríguez. Tiene cuatro salvamentos. José Casillas que es el líder del equipo de los Leones, correcto. Hay dos aos, alta del noveno. Una a una el partido, las hijas tienen las bases llenas. En el hoyo Ronnie Rodríguez, preparado Casillas. Ya el lanzamiento, va allá afuera, una bola, dos, extrae. Buena parada ahora por parte de Mark Thomas. Desafía a tus panas y acepta el reto en presidente.com. Y Noah está corriendo en tercera, Knapp en segunda, en primera, two power. Una bola, dos, extrae. Lanzamiento, está sacando el roletazo por el medio del terreno, la bola siguió de hit, al Prado central. Ya notó el de tercera, viene para el plato también el de segunda. Y anotó, la bola se escapó. Va a anotar el corredor de primera, two power, y también anota. Sencillo remolcador de dos, hay un error. Y las aislas anotan tres carreras y ahora están ganando cuatro carreras por una. Bueno, consigue el hit con dos strikes. Crédito para Ronnie Rodríguez, que ha sido uno de los mejores bateadores para las aislas. Y entonces aprovechan el error en el tiro de Melky Mesa para encontrar a Pavel también. Y sacan ahora tres de diferencia. Esta es la repetición de la sirena. Tres carreras de verdad. Cuando le queda solamente una oportunidad.